¿Qué es la mejora de la iluminación? Y es que la mejora de la iluminación creemos que es una asignatura pendiente, una asignatura pendiente ya que durante décadas ningún gobierno ha hecho los deberes que debía. Pero lejos de lamentarnos, porque los lamentos no llevan a ninguna parte, este gobierno socialista va a hacer lo que creemos que debe hacer, y es actuar. Tenemos que actuar para modernizar toda la luminaria o una parte de esa luminaria que lo necesita urgentemente el devenidor. Y voy a hacer una afirmación, y sin temor a equivocarme, y es que pienso que ningún gobierno local había destinado tantos recursos para mejorar la iluminación, la vistosidad en las farolas de esta ciudad. Y por eso queremos anunciar que en este ambicioso plan se van a invertir 400.000 euros.